Es una propuesta, digamos, de café científico virtual, la hemos denominado así, donde vamos a trabajar en torno, digamos, a las investigaciones que se realizan en nuestra universidad sobre las personas mayores. Entonces, bueno, la hemos denominado las personas mayores en la ciencia y vamos a contar con la participación de diferentes docentes e investigadoras de nuestra universidad, como es el caso de Liliana Tarditi, Susana Rocha y Cecilia Yatzer, Marcela de Maestri y Susana Viale y la profe Caro Garello, que, bueno, van a contar sus distintas experiencias. ¿A qué hora y cómo pueden hacer los interesados en participar? Bueno, va a ser el jueves 7 a las 18 horas en el, digamos, en el flyer que está circulando. Está el link donde la gente se va a poder conectar un ratito antes. Y, bueno, digamos, estamos con muchas expectativas porque la idea es poder generar, digamos, un intercambio, digamos, con las personas que participen. Y la otra cuestión que tiene esta actividad es que, desde este año, tratamos de vincular efemérides, digamos, como días internacionales con actividades concretas del café. Y esta actividad se da, justamente, en el marco del 15 de junio, que fue el día, digamos, internacional para concientizar sobre el maltrato, digamos, en la vejez. Esta actividad también está organizada con el PEAM de forma conjunta. Así que, bueno, tenemos como muchas expectativas. Justamente, la importancia de generar estos vínculos, en este caso con el PEAM, para abordar una temática que es ampliamente trabajada desde distintos aspectos de la universidad. Sí, es ampliamente trabajada, pero según, digamos, las propias profes, todavía cuesta, digamos, bastante visibilizar el tema, no solo en el interior de la universidad, sino también, digamos, en la sociedad toda. Y, bueno, por eso nos parecía interesante trabajar, digamos, esta temática, porque consideremos que se hace mucha investigación en nuestra universidad. Y también está bueno, digamos, para contagiar a futuros becarios o futuras, digamos, tesistas en torno, digamos, a la temática.